Más o menos siempre empieza así, que es como bienvenidos al taller customiza sin coser. Yo soy Marta del blog Second Funniest Thing, que se define como una barra libre de DIYs. Ahí podéis encontrar todo tipo de tutoriales, desde para customizar vuestra ropa, hacer vuestros propios accesorios, hacer inventos con palets, tunear muebles vintage, todo lo que os podáis imaginar y además algún que otro recurso también para vuestros blogs. Vuestra creatividad no tiene límites, los límites los ponéis vosotras. Atreveros a probar a hacer cosas, si no funciona, no pasa nada, se vuelve a hacer y se aprende, porque es así, por el ensayo de error como muchas veces salen bien las cosas. Sí, hace años había ido a talleres de customizar ropa, no sin coser como este que estamos haciendo hoy, sino con toda la variedad de costuras y de patrullajes que pueden existir en el mundo, en centros típicos. Yo pienso que fue hacia septiembre del año pasado, con la anécdota que comentaba antes, que vi una persona, una peluquera, que en un mercado de artesanos ofrecía, te corto el pelo en tu casa o en la mía. Entonces yo pensé, pues yo también puedo hacerlo, yo también puedo ofrecer mis servicios a domicilio y para la gente que no disponga de un espacio adecuado, pues invitarlos a mi casa. No dejáis ser un servicio como mucho más personalizado, mucho más humano, mucho más cercano. Yo pienso que en primer lugar, sobre todo, es para aprender y para salir de aquí con recursos y ellos mismos ser capaces de personalizar su ropa. Después, lo que acaba pasando muchas veces es que tienen un buen rato, hacen unas resas con sus amigos, se distraen durante unas tres horas y no dejáis ser pues como una oferta de ocio, ¿no? Pienso que sí, sois una mezcla entre los dos, a fin y a cabo.